Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy voy a hablar de la super novedad editorial en México en el mes de febrero 2021, un libro que se publicó hace unos 20 días y que ya está disponible para la venta. Y que supongo que todos los que nos gusta la narrativa de Fernanda Melchor estábamos esperando con mucho entusiasmo. Y bueno, pues aquí está su nuevo libro, su nueva novela que se llama Paradise, como les decía, de Fernanda Melchor, publicado en el mes de febrero del 2021. Para los que no saben quién es Fernanda Melchor, que creo que pues casi todos la conocemos, pero Fernanda Melchor es una escritora mexicana que nació en Veracruz, actualmente vive en Puebla, es maestra de la universidad en Puebla. Y bueno, yo he leído dos de sus libros que son Temporada de Huracanes, que es abrumadora, devastadora, que publicó hace algunos años, ha sido traducida a muchísimos idiomas. E incluso la puso en la lista corta del Booker Prize el año pasado, en 2020, ¿no? Entonces, en los libros de traducción. Hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero mucho tiempo que una autora mexicana no estaba considerada en la lista corta de la traducción del Booker Prize. Entonces, bueno, creo que es algo que debe de ser una satisfacción y gusto para todos. También le leí el libro de Crónica, Aquí no es Miami, que bueno, pues es diferente, no es ficción, es crónica, pero nos habla también de la vida en Veracruz. Y bueno, pues en este libro que se llama Paradise, que es su más reciente publicación, el escenario sigue siendo el mismo, sigue siendo Veracruz. Entonces, para los que vivimos cerca de ese estado, pues podemos entender muchísimo este escenario que ella nos está planteando en esta novela de Paradise y podemos entender a los lugares a los que se refiere y bueno, la vegetación y todo de lo que les hablaré ahorita un poquito más. Bueno, pues ¿de qué va este libro? Este libro va de la historia de dos adolescentes. Uno de ellos tiene 14 y el otro tiene 16, así que son dos muchachillos. Entonces, obviamente, pues tenemos que tener ahí un contraste entre ellos. Entonces, uno es rico, vive con sus abuelos en un fraccionamiento elegantísimo en Veracruz, a la orilla del río Jamapa, que se llama Paradise, por ahí el título de la novela. Y el otro, pues es el jardinero, es el mozo del fraccionamiento, que se llama Polo. Y bueno, él es quien se empieza a relacionar con Franco, con este niño rico que les decía que vive con sus abuelos. Entonces, empiezan a entablar una supuesta amistad, porque la verdad es que lo único que hacen es emborracharse juntos por las tardes y de ahí deriva toda la historia. Ahora, quiero decir que esta es una historia como todas las que escribe o al menos las que yo he leído de Fernanda Melchor, que es abrumadora. Nos plantea un México que es crudísimo, que es violento, que es difícil, que es rudo, que tiene muy poca esperanza en general. Entonces, bueno, ella no deja este tono. Tengo que reconocer que sí hay una, todavía hay un dejo, hay un soplo ahí de temporada de huracanes. De temporada de huracanes es una historia mucho más compleja, que está dividida en cuatro o cinco grandes partes en las que se van contando diferentes puntos de vista. Aquí la historia y la narrativa es mucho más simple. La trama, lo que sucede es, como les decía, esta amistad que existe entre Franco, que es el niño rico, y Polo, que es el muchacho, que es el jardinero en el fraccionamiento. Y esa es básicamente la trama. Entonces, ¿qué hace que esta novela pues tenga su interés y que tenga su validez? Es la forma en la que está contada, ¿no? Siempre decimos que no hay historia sin narrador, y creo que es lo que pasa aquí en Paradise. Quien narra, la novela está narrada en tercera persona, pero todo el tiempo está focalizada en Polo, y realmente Polo, el jardinero, es el muchacho al que logramos conocer realmente. Entramos en sus pensamientos, entramos en su cabeza, y conocemos toda esta historia de Franco, el otro niño que está obsesionado con su vecina, que es una mujer de más de 40 años, madre de familia con hijos, y conocemos de su obsesión y lo que va a derivar esta historia. Entonces, la estructura, como les decía, es mucho más simple, aunque está cargada de violencia como temporada de huracanes, pues creo que la maneja de otra manera. También es importante decir que, al igual que en la novela anterior, tiene estas páginas y páginas y párrafos interminables, donde no hay puntos, signos de puntuación, la narración sigue, y creo que esto es un gran acierto y una de las grandes características ya del estilo de Fernanda Melchor, donde ella continúa la narración sin puntos ni nada de esto, y entonces crea un ritmo muy especial. Ahora, la narración de Paradise es rápida, nos va contando una historia de manera acelerada, y obviamente cuando nos vamos acercando al final, a la conclusión de esta obsesión, de lo que pasa con esta obsesión que Franco tiene con la mujer, la vecina, pues el ritmo va a ser aún mucho más acelerado. En una de las entrevistas que ha dado en los últimos días Fernanda Melchor sobre esta novela, dice que ella la describiría como un tríptico, es decir, sí, está dividida en tres partes, la segunda parte es mucho más grande, como sucede en los trípticos cuando los vemos en los museos, tienen dos partes, primera y tercera, a los lados que son mucho más angostas, y está la parte gruesa, digamos, en el centro. Lo mismo pasa con esta novela, y a mí me parece que la mejor parte de la novela es precisamente esta segunda, en cuestión del estilo, de la estilística de Fernanda Melchor. Hay un momento en esta segunda parte donde Polo, el personaje en quien está focalizada la narración y nos cuenta la historia, básicamente recuerda cuando era niño y pescaba con su abuelo, y como su abuelo le había prometido que le iba a construir un barco, y que iban a construir un barco juntos, y ahí logra plasmar exactamente lo que es la esencia de este muchacho, y por qué tiene esta vida ahora, donde ya los pueblos de pescadores en Veracruz prácticamente están desapareciendo y han desaparecido. ¿Por qué? Pues porque llegan fraccionamientos gigantes y elegantes como Paradise, o porque simplemente han sido invadidos por el narco, y el narco controla todos estos lugares donde antes eran pueblos de pescadores. En ese pasaje de la novela me parece que hay un lenguaje extraordinario, hay una narrativa muy, muy valiosa. Lo que hace Fernanda Melchor ahí es rescatar a la naturaleza, describirnosla de una manera en que se pone viva ante nuestros ojos, y es casi un personaje en esta novela. Entonces creo que eso es una narración extraordinaria. Lo demás de la narración, como les decía, pues es muy acelerado, cuenta la historia de estos dos muchachos, está cargado de palabras oeses, groserías, dobles sentidos, porque bueno, ella sí escribe y trata de reflejar este México. Hay muchos temas en esta novela. En esta novela está retratada pues la misoginia, la violencia contra las mujeres, las distintas clases sociales, como les decía, el narco está incluido también entre líneas, no lo dice explícitamente, pero pues sabemos que ahí está, que como les decía, terminó con el pueblo de progreso, el pueblo de pescadores y ahora está controlado por el narco. Entonces hay muchísimos temas que están ahí, dichos entre líneas y que para nosotros mexicanos son muy fáciles de cachar y de entender. La novela también cuenta esta otra clase social, la clase social alta, la describe con la señora Marian, que es con la que está obviamente obsesionada Franco y bueno, es una mujer que pertenece a esta clase social privilegiada en Veracruz. Y también creo que Fernanda Melchor logra describir estas dinámicas y este tipo de familias de una manera muy, muy juiciosa y muy puntual, ¿no? Cuando lo hace, cuando ves la primera descripción de la señora Marian, pues la ves y dices, sí, yo he visto a esta señora y sé cómo se comportan y las cosas que hacen. Entonces creo que eso también es un gran mérito. Ahora, no sé, estas ya son todas las interpretaciones que yo estoy dando a la novela. Como les decía, es muy reciente y no sé si todo esto realmente sea parte de la crítica que saldrá muy pronto sobre ella, pero bueno, estas son las lecturas que yo hago. La primera lectura, obviamente, pues es por qué escoge el nombre de Paradise y además uno de los personajes que está ahí, que es el primo de Polo, que es este hombre, este joven, que pues ha sido víctima un poco de las circunstancias y se tiene que dedicar al narco ahora en Veracruz que se llame Milton, ¿no? Esto obviamente me refirió al paraíso perdido de Milton, donde es la caída en pecado del ser humano y representada por Adán y Eva y entonces que este personaje se llame Milton y que el lugar se llame Paraíso, como el libro del propio poeta inglés John Milton, pues a mí me hace un guiño. No sé si sea que ella lo quiso hacer así, pero a mí eso me dejó ver. Otra cosa que también me salta es que creo que Fernanda Melchor ha estado leyendo a los ingleses, ha conservado esta estructura muy inglesa de la novela inglesa en la que los autores y los narradores construyen y construyen y construyen una trama, un escenario, digamos que un universo y al final en las últimas 20 páginas nos dan un twist completo y la historia la vemos desde otra perspectiva. Esto es muy característico de la novela inglesa contemporánea y creo que Fernanda Melchor también lo está haciendo en esta novela. En esta novela nosotros creemos presentir, saber qué es lo que va a pasar al final con estos muchachos o qué es lo que, bueno, sabemos qué es lo que traman, pero cuál va a ser el resultado y pues la narración tiene un twist al final que lo hace bastante interesante. Ahora, el que sí creo que este no es un guiño, es algo que ella hace de manera totalmente consciente y lo hace bastante bien, es bueno, recontar de alguna manera la historia de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Incluso es el epígrafe que pone al inicio de la novela de por qué Carlos tenía que decirle a Mariana que la amaba y bueno, pues aquí tenemos que recuerden esta historia de José Emilio Pacheco, esta novela extraordinaria donde él es solamente un niño y se enamora de la mamá de su amigo. Y aquí pues sucede lo mismo, ¿no? Franco, que es este muchachillo rico de unos 16 años, se enamora de la señora Cuarentona, que es su vecina. Claro que aquí, cuando Fernanda Melchor está recontando esta historia del muchacho obsesionado con la mujer mayor, pues el resultado será totalmente diferente porque es otro México. El México de la novela de José Emilio Pacheco es totalmente diferente, progresista, buscando incluir la modernidad y todo esto. Y el México que tenemos actualmente en el 2021, pues es un México que está consumido por el narco y que no ofrece mucha esperanza y pensamientos positivos para estos muchachos que están viviendo aquí en esta región de Veracruz. Entonces, sí, ella trata de recontar la historia, creo que es parte de ahí esencialmente, ¿no? De esta obsesión del joven por la mujer mayor y ella lo recuenta de una manera súper cruda y súper violenta. Ahora, yo lo que me pregunto es, como les decía al principio, hay una influencia y hay todavía un suspiro ahí de temporada de huracanes. Incluso esta novela podría haber sido parte de temporada de huracanes. Está más o menos en la misma zona, en Veracruz, va sobre el mismo vocabulario, la misma forma de narración. Entonces, no quiero ser tan dura, pero es como nuestro Daniel Radcliffe, cuando dejó de ser Harry Potter en las películas, pues fue muy difícil que se quitara este personaje de encima. Y creo que esto pasa también un poco con la novela de Paradise. La novela en sí es buena, te entretiene, pero no deja, les digo, de tener este suspiro de temporada de huracanes y este todavía dejó de lo que pasa en esa novela. A lo mejor Fernanda Melchor tendría que cambiar un poco el escenario, cambiar un poco el entorno y contarnos una historia desde otro lugar y desde otro momento para que nosotros podamos ya dejar de pensar en temporada de huracanes y ver todo lo grande que tiene que ofrecer como escritora. Espero que les haya gustado, es una novela muy muy dura, la lees de una sentada, eso sí, pero es una novela muy dura, muy fuerte, que te deja pensando sobre la realidad de México y sobre la realidad de la juventud y la desesperanza que hasta cierto mundo, en punto, perdón, los invade. Entonces, bueno, pues espero que se animen a leer esta novela, que le den like a este video y nos vemos la próxima en la hora de leer.